Bueno, pues nos encontramos aquí en lo que va a ser la inauguración, verdad, de aquí de una casa, súmate, Frente Cívico Nacional, donde estamos aquí, Carlos González, estamos aquí en Cuyacán, donde va a ser la inauguración del Frente Cívico, adelante, Carlos. Estamos a punto ya de iniciar, que será, unos minutos, ya esto es un gran evento, gran evento, mucha gente aquí, aquí estamos, ahí está lo que es la inauguración, ahí está el señor Cuen también, varios directores también ahí, donde vamos a ver, aquí, veamos, estamos viendo también, está el del PRD, están los dirigentes del PAN, del Frente Cívico, Acosta Naranjo, está Héctor Melicio Cuen, y bueno, bastante de su personalidad. Es histórico aquí, verdad, donde la gente se reúne, aquí en Cuyacán. Sí, así es. Bueno, pues aquí estamos, donde está ya la inauguración, verdad, adelante, Carlos. Ahí está Naranjo ya. Ahí está la inauguración de la casa del Zómate, en México, queda más, adelante, Frente Cívico. Arriba del escalón, falta Oner. Oner. Oner, yo le voy a ayudar a Jalán, no, yo me quise. Ahí está, Héctor Melicio Cuen, el rector. Ahí está, presente. Agárrame la mano. Agárrame la mano. Ahí está. Carlos, Carlos, pásale, pásale. Pásale, Carlos, Carlos González, luchazo social, que viene desde Mazatán, junto con Bruno. Una, dos, tres. Adelante, Carlos. Vamos a pasar aquí a lo que es la casa del frente. Señor Cuen, Cuen, adelante, viene contra, digo, Xochitl, la mera buena, ¿verdad? Adelante, Cuen. Pueden, danos unas palabritas ahí sobre Xochitl. Ahorita junto con él. Ahorita, ahorita. Ahí está, Naranjo, Naranjo. ¿Cuándo? Yo leo, Naranjo, ¿qué es el chaca aquí? Naranjo, patícanos, la gente se suma ya a Xochitl. Adelante, Naranjo. Estamos en vivo para que la gente sepa. Adelante, Naranjo. Todo bien, vamos con mucha confianza en que Xochitl va caminando. A partir del 20 de noviembre que iniciarán las campañas. Ella va a redoblar su trabajo institucional, el corrido por el país, el hacer compuestas a la gente. Y nos va a ir muy bien. Muchas gracias.